Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Domonedio. Lo que vamos a ver el día de hoy es las mejores prácticas sobre KNX. Cómo hacer, qué hacer, cuando realizamos una instalación KNX, una instalación domótica con KNX, qué debemos hacer, qué documentación entregar, qué decirle al cliente, qué ofrecerle, etc. ¡Comenzamos! Lo primero es descargarnos desde la página web de knx.org, como veis aquí, el cuaderno de buenas prácticas o de las mejores prácticas. Para ello simplemente tenemos que hacer clic en, bueno, ir a la página de knx.org, hacer clic en Get Start y hacer clic en Apply Best Practices. Ok, esto nos aparecerá, esta página que tenemos aquí abierta en este momento y simplemente tenemos que hacer clic en Download Form. Nos saldrá esta página web. Si tenemos usuario y contraseña, simplemente hay que introducirlo y si no, pues nos registramos, que es totalmente gratuito. Sí, dicho esto, nos descargamos el documento, fantástico. Y, ¿qué nos encontramos? Pues lo siguiente, nos encontramos este documento de aquí, ok, donde podemos ver cuáles serían, pues bueno, las mejores prácticas sobre KNX. ¿Está en perfecto inglés? Sí, pero bueno, para eso estamos aquí, vamos a traducirlo y a ver qué nos dice. Bien, tal y como dice aquí, the KNX Best Practices, el cuaderno de buenas prácticas de KNX, paderno le llamo yo, ok, es el documento oficial de conducta llevado a cabo por la asociación KNX. Este checklist o esta lista de tareas lo que hace es que provee asistencia y crea unos vínculos de, bueno, pues de confianza entre ambas partes, ¿sí? De manera que se asegura el máximo nivel de transparencia entre el integrador y el usuario o cliente final. Los siguientes puntos a comprobar están basados en años de experiencia en la tecnología KNX y la idea es poder actualizarlo de forma regular. El código de conducta o de buenas prácticas de KNX constituye, pues eso mismo, ¿no? Un código de conducta, el cual contiene recomendaciones, esta palabra es importante, eso quiere decir que nada de lo que hay aquí es obligatorio, ¿no? Sino que son simplemente unas recomendaciones sobre la preparación del proyecto, cómo se maneja, cómo se gestiona y, por lo tanto, que ninguna de las dos partes se vea, pues, infra... vamos a decir, como que esté por debajo de la otra parte, ¿vale? Y que ambas partes tengan poder para poder llevar a cabo, pues, acciones en caso de ser necesario, ¿de acuerdo? KNX recomienda verificar cualquier variación de la siguiente lista y confirmar que el procedimiento, bueno, pues que ambas partes, al fin y al cabo, pues, están de acuerdo de poder firmar este documento, ¿no? Si no, pues nada, eso tiene sentido, ¿de acuerdo? Para cualquier pregunta referente a este cuaderno, a estas buenas prácticas, por favor, contactad con la página web de KNX, con el contacto de KNX, ¿sí? Bueno, el primer punto que vemos aquí es muy sencillo, simplemente sería colocar los datos del integrador, en este caso seríais vosotros, la dirección, el código postal, la dirección completa, básicamente, y el nombre del integrador, ¿sí? Eh, eh, se firma el documento, ¿de acuerdo? Y, en este caso, restaría al cliente final, lo mismo, la misma operación. Bien, entonces, eh, a continuación, ¿qué tenemos aquí? Antes de realizar el proyecto, es decir, ¿qué nos dice KNX que tenemos que llevar a cabo antes de realizar el proyecto? El integrador de sistemas, eh, el sistema integrator, confirma que, eh, ha participado de forma satisfactoria en la certificación de un curso básico KNX o conocido como KNX Partner, pues, en ese caso, eh, se chequea esta, esta casilla, eh, el sistema, el integrador, el integrador, en este caso, se acredita que es un electricista y que, eh, dispone de las certificaciones a nivel nacional requeridas por el órgano de, eh, electricidad, o el eléctrico, en la parte eléctrica, ¿sí? Nada que ver con domótica, como veis aquí. Eh, el sistema integrator, el integrador, ha llevado a cabo proyectos, eh, eh, basados en la tecnología KNX, eh, puesta en marcha y programación de tecnología KNX. Eh, el integrador, eh, KNX, ha llevado a cabo proyectos, ha usado únicamente, perdón, ha usado, eh, productos certificados, eh, KNX, ¿no? Entonces, aquí hay una marca, que es importante que le echemos un vistazo, aquí dice que dejar, eh, sin chequear, o sea, sin marcar, en el caso de que se usen otras tecnologías con dispositivos que no estén certificados, eh, KNX, ¿no? Esto pudiera ser el caso de, eh, servidores, etcétera, etcétera, KNX, que muchas veces no están certificados porque KNX no certifica software, únicamente hardware. Bien, entonces, eh, confirma que tiene una licencia válida, legal, para la configuración de dispositivos KNX. El integrador asegura que la instalación está asegurada de cara a posibles ataques, conforme a la checklist, una como esa también, eh, llamada KNX Secure. El integrador solamente facturará los dispositivos que se han usado en la instalación, ni más ni menos, algo bastante obvio. El integrador proveerá, eh, un checklist, eh, basado en la cooperación entre el integrador y el cliente final. Y el integrador asegura el alto grado de transparencia, eh, cuando se cree y se lleva a cabo un contrato, aparte de ese checklist, ¿no? entre el cliente final y el integrador. El cliente final, en este caso, está casillado aquí, confirma que está de acuerdo con los términos y condiciones del integrador, confirma que ha entendido completamente el contenido, eh, del contrato, y que todas las preguntas, eh, relativas a la relación de negocio, a la relación profesional, han sido aclaradas y documentadas con anterioridad a la ejecución del proyecto para evitar sorpresas. El cliente final, en Customer, confirma, eh, que se retiene, que no va a llevar a cabo, eh, la apertura de dispositivos, eh, bueno, abrir equipos, etcétera, etcétera. Previa la entrega, el cliente final confirma que no ha estado involucrado en la ejecución del proyecto, únicamente la planificada, es decir, que no ha metido la mano, básicamente. El cliente final confirma que sólo, eh, los dispositivos requeridos, tanto funciones como características, se han llevado a cabo por el integrador y que para más detalles se puede consultar la, eh, siguiente lista de qué se ha hecho concretamente, ¿no? Bien, si pasamos a la siguiente hoja, eh, lo que vemos es un checklist de lo que habría que hacer después del proyecto, ¿no? Una vez se haya realizado el proyecto, esto es lo que hay que hacer por ambas partes. En este caso, el integrador ha llevado a, eh, ha llevado a cabo el, 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 el colocar el proyecto ETS, que si, bueno, si sabéis, el, el, el proyecto se lleva a cabo mediante el software ETS, en este caso en la versión 6, en la que estamos ya, y se lo ha entregado al, eh, cliente final en un sobre cerrado y sellado. El integrador, eh, ha llevado a cabo un reporte de ETS, que es un, de que es un, es un documento que también genera el, el ETS, y se lo ha entregado al cliente final también en el mismo sobre, en ese reporte básicamente se indica todos los equipos que hay instalados, eh, en qué línea están, dónde pertenecen, etcétera, un pequeño reporte, ¿sí? El integrador, eh, ha entregado todas las contraseñas del proyecto, tanto de, de ETS, porque, eh, porque es necesario, eh, introducir una contraseña de proyecto, si tenemos en el proyecto dispositivos Canic y Secure, que son los últimos utilizados para asegurar la instalación, y aquí lo que se asegura es que se ha entregado al cliente final. Eh, así como manuales de dispositivos, de los que han sido instalados, y una copia firmada de, eh, CanX Checklist, de este documento. También dentro del, dentro del, eh, se entrega dentro del, del sobre y se entrega al cliente final. El cliente final confirma que, eh, ha recibido ese sobre, eh, sellado y cerrado, eh, que cualquier tipo de apertura de ese sobre, eh, o de ese, de esa documentación, por parte del cliente final, revocaría cualquier tipo de garantía ofrecida por el, eh, integrador. ¿Qué quiere decir esto? Entregamos la instalación al cliente final, y para asegurarnos de que no meta la mano ni él ni nadie, podemos dar una garantía incluso de seis meses, por ejemplo, ¿no? De funcionamiento, que todo va a funcionar conforme a lo pactado, conforme a lo establecido. En caso de que esté abierto ese sobre, pues quiere decir sencillamente de que han abierto el proyecto, eh, otro integrador o el mismo, y que cabe la posibilidad de que hayan tocado ahí. En el caso del que el sobre está abierto y no esté sellado, pues la garantía se puede, se puede revocar y no puede surtir efecto. El cliente final es consciente de que una vez se haya abierto, eh, este sello, ¿no? Esta documentación que se entrega, el integrador tiene la posibilidad de revocar cualquier tipo de garantía que haya podido ofrecer o que esté ofreciendo. El cliente final ha recibido una, una completa, eh, documentación con la instalación y la funcionalidad, es decir, qué tenemos y qué hace la instalación. El cliente final confirma que la instalación fue ejecutada y llevada a cabo conforme a los requerimientos del cliente. El cliente final confirma, eh, cualquier, eh, tipo de contrato de mantenimiento si lo hubiere. En caso de usar algún otro tipo de tecnología o en el caso de que se usen dispositivos KNX no certificados, como habíamos dicho antes, aquí lo que se garantiza es lo siguiente, por parte del integrador de sistemas, eh, que, eh, que tiene el conocimiento necesario para poder llevar a cabo, poner en marcha este tipo de tecnología auxiliar, ¿no? Como pudiera ser, por ejemplo, Modbus para conectarnos con una máquina, o Bacnet, o Inoption, etcétera, etcétera, que, 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 que sobrepasa los límites de, de KNX, ¿ok? Eh, el integrador, eh, tiene el conocimiento necesario para, eh, interactuar con, con KNX desde esos otros sistemas y hacia esos otros sistemas. El integrador, eh, ha hecho participe o ha advertido al, al cliente final de que hay otras tecnologías y se van a utilizar otras tecnologías en la instalación y que ha llevado a cabo, eh, una, un manejo aparte, ¿no? Una, una gestión aparte, eh, en la cual, eh, se explica qué va a ser controlado y de qué manera va a ser, eh, controlada, ¿sí? El cliente final, en, en su caso, en este caso, es consciente de que se ha utilizado otra tecnología, se marca, eh, es posible, es, perdón, es, es consciente o está advertido de, eh, el riesgo de fallo que, que supone usar otra tecnología de otros sistemas diferentes y que ese riesgo es mayor que si únicamente se utilizara la tecnología, eh, KNX, ¿de acuerdo? Básicamente porque implementamos otras tecnologías, implementamos otros productos a modos de pasarela, etcétera, etcétera. El cliente final es consciente, es sabedor de que, eh, esa tecnología auxiliar, aparte de KNX, eh, será manejada de forma separada por parte del integrador de sistemas, ¿de acuerdo? Bueno, ya en la última página lo que dice básicamente es, eh, que el integrador, eh, confirma que todos los puntos, eh, dados por la asociación KNX fueron verificados, eh, correctamente y con la mejor de las, de las intenciones, eh, que el integrador, eh, de sistemas es consciente de que cualquier tipo de, eh, desinformación, tanto intencionada como no, hará que el acuerdo, pues, eh, sea nulo, sin validez, lo que confirma que no ha implementado la instalación de acuerdo a las mejores prácticas de, de KNX. En caso de disputa, la otra parte, eh, no puede ser considerada responsable, ¿no? Y por parte del, eh, cliente final, el cliente final confirma que su presencia, eh, se ha llevado a cabo, eh, durante la comprobación por parte del integrador, eh, de los diferentes puntos del presente documento, definidos por KNX Association y, eh, en este caso, bueno, pues, eh, lo mismo, pero desde, desde el otro lado, ¿no? Que el cliente final es consciente de que cualquier tipo de información errónea, ya sea intencionada o no, anulará el, el presente acuerdo, lo que confirma que no ha implementado la instalación de acuerdo con las mejores prácticas de, de KNX y que en caso de disputa, bueno, pues la otra parte no puede ser considerada, eh, responsable, eh, de ello, ¿sí? Entonces, digamos que esto es un acuerdo, eh, entre ambas partes, no solamente por parte del, del cliente final, sino también, eh, por parte de, eh, del integrador, de manera que ambas partes están de acuerdo en, en una forma de llevar a cabo la instalación de KNX y que son sabedoras. Esto me parece realmente muy, muy, muy interesante este documento, considero que, que deberías llevarse a cabo y firmarse por cualquier instalación, eh, en cualquier instalación KNX por parte de, de ambas partes porque directamente clarifica muchos puntos que hasta ahora han habido mucha controversia e incluso, eh, que han habido muchas disputas, ¿no? Entre que, bueno, ¿qué hacemos? ¿Entregamos el proyecto? ¿No entregamos el proyecto? Eh, ¿qué hacemos con todo esto? Sí, entonces aquí se clarifica todo, se pone todo de manifiesto y se firma por ambas partes. Yo creo que es algo que beneficia a ambas partes y, sobre todo, en la parte que a nosotros nos atañe, protege, eh, mucho al, al integrador y, bueno, pues, por supuesto, al cliente, al cliente final, de manera que, que todos ganamos, ¿sí? Si te gustó el vídeo, danos un like y suscríbete al canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.